Gracias por continuar con nosotros. En los últimos días se han presentado altas temperaturas, las cuales, según los pronósticos, continuarán en los próximos días y semanas. Atentos a las recomendaciones para evitar el golpe de calor en los perros. Información de interés El laboratorio clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y whatsapp 322-606-6226, facebook laboratorio clínico Liliana Giraldo-familab, instagram laboratorio clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Un golpe de calor en los perros puede aumentar la temperatura corporal a más de 42 grados centígrados, teniendo en cuenta que el nivel óptimo es de 38 grados. Se produce una disminución de azúcar y sales en su cuerpo, que se puede manifestar mediante la presencia de temblores, debilidad muscular y falta de equilibrio. Un golpe de calor es literalmente una hipertermia, como lo decimos nosotros los médicos veterinarios, y básicamente es un aumento excesivo de la temperatura. Peluditos nuestros perritos solamente termorregulan de tres maneras. ¿Qué es la termorregulación? Básicamente es disminuir la temperatura. Una de ellas es el jadeo, por eso siempre que jugamos con ellos o está haciendo mucho calor, ellos constantemente tienen su boca abierta, su lengua afuera, porque eso les ayuda a disminuir esta temperatura. Otra de las formas de termorregular es las zonas alopésicas o de poco pelo como el abdomen, por eso es que evidenciamos que muchas veces cuando vivimos en climas cálidos o está haciendo demasiado calor, nuestras mascotas se acuestan poniendo esta superficie del abdomen en el suelo para poder que entre contacto con esa temperatura más fría. Y la otra es que ellos sudan en las almohadillas, en las partes interdigitales, y esto les ayuda también a disminuir la temperatura. Para evitar posibles complicaciones en los momentos en los cuales los perros están expuestos a altas temperaturas, es importante saber identificar los síntomas del golpe de calor. Lo podemos identificar en que la respiración es mucho más rápida y forzosa, también hay una pérdida del equilibrio, o sea, se empiezan a tambalear y también tienen temblores musculares, los músculos empiezan a moverse involuntariamente. Ya en un caso muy extremo, ya las mucosas, como la lengua, las encías, los labios y los ojos, los párpados se empiezan a poner de una tonalidad azul y esto ya indica que ya el golpe de calor está viéndose muy afectada toda la parte de oxigenación del cuerpo. Entonces es bastante importante que tengas presente, si tú tienes una mascota que es brachicéfala o ñatica, tengas presente que esta situación puede llegar a suceder para que puedas evitarla. Colen spray para que le puedas untar en las axilas, en el abdomen y en las almohadillas interdigitales, así disminuiremos la temperatura mucho más rápidamente por si de pronto nuestra mascota está teniendo estos problemas. Lo que podemos hacer es hacer una baja de temperatura con agua fresca, no debe de ser agua fría porque el choque térmico también le generaría otros problemas adicionales. Entonces con agua fresca podemos humedecerle las paticas, el abdomen, las axilas y llevarlo al lugar fresco más cercano lo más pronto posible. Gracias por ver el video.